Recuerden que siempre que cuando nosotros trabajamos en contabilidad le voy a añadir la palabra para que el concepto esté más claro, niveles claros, porque hablar de software es hablar de muchas cosas y entonces en definitiva no lo podemos abordar específicamente. Muy bien. Entonces cuando nosotros vamos a preguntarnos sobre este tema, ¿qué software Contale me recomienda? Te comento qué pasa. Ha habido dos momentos yo creo críticos a lo largo de esta última década en los cuales la informática, si se quiere decir así, desde la perspectiva de la tributación han impactado en la profesión contable. Y esos dos momentos clave se refieren al tema de libros contables, que es uno de los temas clásicos, y el otro es el tema de comprobantes electrónicos. Son dos momentos típicos que nosotros hemos visto seguramente aquí. Particularmente yo voy a hablar acerca del primer golpe que le dio a nuestra profesión, al tema de teneuría, al tema de llevado de contabilidad, la administración tributaria cuando nos requiere que generemos libros electrónicos. Una necesidad que parte del hecho de que la administración tributaria progresivamente veía la necesidad de informatizar, de requerir información y para ello informatizar procesos. Y entonces, de alguna manera, el contribuyente le diera la información para formar lo que nosotros llamamos un triángulo, ¿no? El tema de los libros, el tema de comprobantes y el tema de fiscalización electrónica, que es un triángulo, ¿no? Que hoy en día ya está implementado. Hoy en día ya está implementado. En esa época se comenzó primero por libros electrónicos. Entonces, al momento de hablar de libros electrónicos, y cuando dicen, ah, bueno Dionisio, ya he visto tu video ayer también, lo vimos en Excel, que estuviste trabajando el título de un libro, estuviste hablando de estructuración, haces estructuración en Excel. Sí, claro, por supuesto, para efectos académicos se trabaja en Excel. Pero, en la práctica, en la práctica contable del día a día, nosotros no podemos llevar una contabilidad en Excel. Y ese es un tema ya clásico, que me han dicho de todo, ¿no? Que Dionisio no sabe Excel, que esto que el otro, no. Mira, puede que cuando tú estés en la universidad, cuando tú estés en la técnica, pues, ¿qué vamos a hacer? Para efectos académicos usas el Excel para generar tu libro electrónico. Pero el trabajo del contador del día a día, en las transacciones que tú has ya reconocido, has medido, has contabilizado, ya apunta a lo que es el estado final, eso es sagrado, eso es el trabajo del día a día, que te cuesta. Y entonces, el Excel es un archivo de una hoja de cálculo, que lo tienes en tu máquina y lo borras. Delete. ¡Pum! Pero, en el caso de un software, ya es otra cosa. Tenemos una base de datos, a veces alguien te borra la máscara, el entorno, pero por ahí se descarta el backup y lo rescatas. Entonces, a eso yo voy. Ya. Creo que en la informática, bueno, al menos los contadores, si tienes un curso de informática, te enseñaron y te dijeron que una cosa es una hoja de cálculo y otra cosa es una base de datos. Y nosotros tenemos que trabajar con un software. Eso, después de analizarlo con distintos colegas a lo largo del Perú, trabajar estos talleres de libros contables, me planteaba siempre la pregunta. Y todos los colegas dicen, ¿qué software me recomiendas? ¿Qué software me recomiendas? Y, obviamente, no podía ser juez y parte. Y siempre he desarrollado las clases de libros electrónicos con Excel, porque no podía mostrar un software. Pero la idea es, el software te genera los libros, ¿no? Entonces, lo que el Excel te ayuda es a aprender un poco y comprender estructuración, pero no a generar un libro, un libro electrónico. Entonces, cuando nosotros hablamos del software contable, hoy en día, yo creo que podemos reflexionar sobre cinco cositas. Además, yo considero cinco cosas básicas que tú debes tener al momento de elegir un software contable. Cinco cosas básicas, ¿sí? Que a veces uno no lo piensa y de pronto hay que le generan los problemas. Entonces, vamos a tocar estas cinco cosas el día de hoy y también el tema de niveles de software. Hay colegas que se quedaron fuera del programa de actualización de contabilidad desde cero, ¿no? Y hay colegas que me dijeron, uy, se me pasó la hora, mira que no avisaron. Mira, hemos aperturado un nuevo grupo, si es que tú te quedaste fuera, inicia el 10 de noviembre. Cierre de inscripciones el 8 de noviembre. Ojo, este programa tiene una duración de 24 horas cronológicas divididas en 12 sesiones. Tocamos diferentes temas a nivel básico, ¿ya? A nivel básico, o sea, para aquella persona que se olvidó de la contabilidad, para aquella persona que no maneja los temas básicos, ¿no? Entonces, para que refuerce. ¿Ok? El temario, en líneas generales, está aquí, libros contables, electrónicos, regímenes, declara fácil, te registro, y hacemos una monografía, la verdad, voy a hacer una monografía después de mucho tiempo para efectos académicos y bueno, vamos a tocar ese tema. la hoja informativa, solicita la hoja informativa con la información de lo que se va a hacer en cada una de las fechas, cuál es la modalidad de trabajo, me dicen, bueno, va a ser con Zoom y sesiones grabadas, en las cuales tú vas a poder visualizar durante la vigencia del programa. Entonces, si no alcanzaste una sesión por aquí, ese está motivo, la ves en grabación y normal, no la pierdes. Solicita la hoja informativa al correo eventos arroba perugestión punto rg o al whatsapp 958 672 735 whatsapp 958 672 735 ok, coordinas con la señorita Claudia para que te dé esa información. Bien, dejamos esto y vamos al punto. Bien, primera variable a considerar dentro de este mundo de los libros. Bien, ¿qué es lo que vas a decir? Bien, la primera variable a considerar es el tema del costo de mantenimiento. Muchos colegas, sobre todo los jóvenes, quieren adquirir un software perfecto y a veces uno opta por un software de costo cero gratuito, le dicen, no gratuito, no te preocupes, es funcional. Yo me acuerdo cuando iniciaban los libros electrónicos algunas personas te regalaban prácticamente el software. Es gratuito, gratuito. Ah, excelente. pero luego como va a pasar, va a pasar en el año 2021 entra una nueva versión, entran algunas modificaciones importantes en el tema de libros electrónicos y ¿qué pasó? Te lo dieron gratis y ahora los cambios ¿cómo es? Ah, pues tienes que ir donde el proveedor va a decir, señor, ¿sabes qué? Los cambios que vienen en 2021 ¿cómo es? Ahí te va a decir, ah, no, tienes que pagarme un mantenimiento. entonces es importante tener en cuenta y preguntar al proveedor cuánto nos cuesta el tema de la anualidad porque pensar que en software contable tú compras un software y ese software lo vas a tener con un solo pago eternamente estás totalmente engañado, ¿ya? Usualmente hay un tema de mantenimiento anual. Entonces la pregunta clave es ¿cuánto es ese costo de mantenimiento anual? De acuerdo a ello tú puedes evaluar el hecho de si vas a invertir o no en la adquisición de un software contable. Partiendo de la idea de que para desde mi punto de vista todos los software contables tienen casi el mismo funcionamiento mi opinión personal o sea no hay un software contable que este es lo máximo que este tiene más menos son temas de percepción son temas de percepción entonces yo creo que un software contable en sí todos los software de alguna u otra manera tienen una misma opción de captura de información entonces no no le veo grande entonces salvo que tú tengas un software contable que tú agarres a ver si por acá puedo hacer un ejemplo por acá no sé estoy buscando acá acá si no no me sale un por acá está haciendo Dionisio ahí está un cable imagínate imagínate acá ¿no? bueno que ese software contable sería lo máximo este es un cable USB doble puerto doble bien que el software yo le conecte a mi máquina al puerto USB y que el USB me lo conecte acá y yo leo los comprobantes y automáticamente el software registra sería ideal ¿no? ese software lo compra pero no existe y ni existirá tampoco y si aún eso funcionara así no lo compraría ¿por qué? porque se está saltando temas de análisis ¿no? ¿dónde calzan las NIF? ¿no? las NIF vienen teóricas y dice ¿dónde calzan las NIF? es importante ver dentro del proceso contable y más dentro del manejo de software donde va a calzar la NIF pero bueno ese es otro tema entonces moraleja de la historia la próxima vez que tú vas a adquirir un software contable y que lo vas a hacer por primera vez pregunta al proveedor y dile estimado amigo ¿cuánto es el costo de mantenimiento? ¿cuánto te tengo que pagar al año? ¿ya? ah no ¿sabes qué? el próximo año va a ser 800 soles y el otro año no sé ya depende ¿de acuerdo? entonces no la tengo clara ¿no? entonces hay que tener cuidado y no tengas muchos colegas siempre tienen miedo a decir no pues a veces hay que cambiar de software los que están en el ejercicio independiente de la profesión repito los que están en el ejercicio independiente de la profesión ¿ya? es muy muy importante ¿ya? estás en el ejercicio ya que manejes no solamente un software ¿ya? que manejes no solamente un software que manejes dos que manejes tres que manejes cuatro software contables ¿ya? eso es muy muy importante no te olvides ¿ya? es muy importante que nosotros manejemos varios software contables ¿ah? entonces los que estamos en el campo dependiente bueno el que ya tú en la empresa pues ya con eso tienes que trabajar los que están independientes ahí y entonces siempre recuerda preguntar acerca de costo de mantenimiento el mantenimiento anual ¿cuánto tengo que pagar al año? esa es una variable importante bien segundo punto hay colegas que por la moda porque le dijo un amigo porque todo el mundo está enseñando ese software porque dicen que es el más popular que es lo máximo y lo compran compran un software de la ciudad de Lima y ellos radican yo que sé en la ciudad de Tumbes en el norte del Perú radican en Tumbes en la ciudad del norte del Perú y yo me pregunto yo me pregunto yo me pregunto nuevamente yo me pregunto nuevamente estimado amigo estimado amigo si usted está en la ciudad de Tumbes porque adquiere un software contable que solamente tiene soporte funciona el contacto está en la ciudad de Lima y peor aún en Tumbes no tiene soporte el tema del soporte es muy importante sobre todo para aquellos que están iniciando por primera vez por primera vez es crítico el tema de soporte disculpa el sistema no funciona no sé hago clic le pregunto en redes sociales voy a Facebook a preguntarle cómo se hace para modificar esta tabla entre amigos si usted ha comprado un software original pues tiene el soporte por parte de la empresa obviamente ahora se trabaja el tema de lo virtual pero ya cuando pase esta situación usted irá a tocar la puerta de la empresa así le tocará y le dirá oigan cómo funciona tu software te dan tu capacitación a veces cuando nosotros adquirimos un software viene con un tema de capacitación y entonces con esa capacitación manejamos más o menos pero cuando queremos cuando queremos trabajar un poco más allá entonces y hay algo que no funciona o se cuelga hay un reporte que no sale no tenemos que tocar la puerta del proveedor y decir que lo vamos a llamar por teléfono es un saludo a la bandera tenemos que ir y verlo físicamente el soporte es muy importante entonces pregúntate sobre el soporte depende mucho de la variable geográfica no he tenido el placer de estar en todos los colegios de contadores públicos del Perú he tenido la suerte de trabajar desarrollando temas diferentes temas de índole contable en distintos colegios de contadores en distintos tanto en el norte centro sur y créanme en cada una de las ciudades siempre me he encontrado con software locales siempre me he encontrado con software locales ya software locales en los cuales pues lógicamente y de buena calidad ¿no? y que tú puedes colocar yo que sé por citar una ciudad en Tumbes no he llegado a Tumbes por si acaso por eso cito el ejemplo Tumbes a lo mejor en la ciudad de Tumbes hay un contador hay contadores hay gente del sistema que ha desarrollado su sistema en Tumbes y si ese sistema es bueno y es funcional pues lo compro y que gano comprando un software de Lima que no tiene soporte allá en Tumbes entonces ese es un tema importante porque mucha gente se no pero la moda lo aprendí me dijeron que es más fácil variable de soporte y cuando veas el tema de variable usa el tema geográfico la variable geográfica para nosotros es crítica crítica por favor y acá hago énfasis con el tema así que a veces me gano problemas con esta frase como también con el tema de contabilidad tributaria bueno mira para mí te lo digo como profesional que trabaja en el tema de contabilidad así con rojo y con mayúscula ya con rojo discúlpame el resto para mí es simplemente teoría la práctica indica que no se lleva la contabilidad no Dionisio Dionisio es teórico porque en mi estudio contable yo he visto el jefe todo trabaja con Excel la contabilidad imprime los libros en Excel pues no se trabaja con un software contable proteja su información proteja su trabajo ese trabajo que a usted le cuesta le cuesta en el día a día llenar la información digitar le cuesta todo ello entonces protege eso ¿le costó o no le costó? claro que sí y de pronto un archivo Excel se borra es muy sencillo pero en un software contable se instala se hace el backup lo borra tengo el backup Dionisio en Excel se puede hacer guardar como y ya está no, no es lo mismo ahora yo siempre le llamo a eso del Excel aparecen los fantasmas ¿no? de pronto se mueven las cifras uno no sé cambio de versión ¿no? uno nunca sabe mi consejo como profesional es de que usted si va a llevar su contabilidad no use Excel en el ejercicio independiente de la profesión no se usa Excel ¿ya? no, pero he visto software contables que son con Excel y que le amarran y que son baratos no, amigo un detalle importante bueno, esto va a sonar también probablemente me choque algunas con algunas revistas bueno, que le vamos a hacer mire amigo hoy en día no es como hace unos años que para actualizarse tenía que la revista la revista la revista tengo que esperar hasta la quincena para actualizarme yo y cuando usted te invierte en una revista novecientos mil soles ¿no? y cuando uno y esto lo toco siempre cuando trabajamos estudios contables ya viene el evento de estudios contables y seguramente voy a estar comentando con ustedes algunos tips sobre gestión de estudios contables un tip en gestión de estudios contables bastante válido es el siguiente si tú si tú vas a emprender en contabilidad que es muy distinto a llevar contabilidad si tú vas a emprender en contabilidad vas a liderar vas a gestionar un negocio no estás diciendo yo sé que es tuyo pero es un negocio pues amigo creo que tú como contador sabes que tienes que partir con un presupuesto porque si no tienes claro el presupuesto pues no puedes arrancar el negocio no puedes arrancar el negocio entonces dentro de ese presupuesto necesitas colocarme una partida que diga software Dionisio sabes que soy recién ingresado tengo mucha plata no hay recursos yo estoy que aseguro que tú estás pensando en comprar una revista sacrifica olvídate borra el tachan la revista y en vez de eso invierte en un buen software contable puede ser de tu de tu de tu ciudad puede ser de la ciudad de Lima no sé depende de ti pero eso es crítico eso es crítico y por favor no me uses Excel ¿ya? y no me vengas con preguntas luego un clásico ¿sabes como yo descubro a alguien que dice Excel? en la mañana estábamos con los colegas del primer grupo del programa de actualización de contabilidad desde cero y una colega me dice que esta es típica me dicen Dionisio si yo tengo un registro de ventas ¿ya? ¿y qué pasa? y mi registro de ventas lo registré todas las operaciones bien pero en el libro diario puede ir resumido en una línea ¿qué? no entiendo ya si tengo cuarenta ventas cuarenta líneas en el registro de ventas bien ¿puedo? ¿puedo? ¿qué pasa colega? ¿puedo yo colocar una sola línea y poner resumen en el libro diario? cuando alguien te hace esa pregunta es porque está usando Excel porque si tú usas tu software contable no te cuesta nada digitaste tu venta y ya pasa al registro de ventas y automáticamente jala el libro diario sencillo ¿no? mira todo lo que te ahorras doble chamba tú dices no pero he visto un software con una macro que funciona yo he visto un software con una macro me dicen las macros son para otra cosa menos para para este tema ¿ya? así que tengamos cuidado con ello ahora esto es teoría también es teoría una práctica familiar que tenemos nosotros una práctica familiar que siempre le llamamos que tenemos nosotros lo ideal lo óptimo el paraíso ¿no? sería ideal pero sirve para reflexionar un poquito una licencia un cliente ¿cómo es esto Dionisio? si tú tienes 10 clientes en teoría no te digo en la práctica tú deberías tener 10 licencias 10 USB o 10 CD no sé 10 y cuando tú vas a dejar esa contabilidad le dejas su licencia porque la licencia no es tuya es del cliente cambio de contador perfecto ahí le estoy ahí se queda su contabilidad ahí está su software su USB usted lo compró no es mío nosotros le damos el servicio el servicio de llenado de la contabilidad digitamos ese es nuestro servicio Dionisio pero esa es teoría o en la práctica tú sabes un estudio contable si compra un estudio si compra un software tiene su software ahí en su máquina y tiene como 30 contabilidades tiene razón pero si nosotros tenemos clientes ya regulares a grandes la sugerencia es que cada cliente tenga su licencia hablemos con el dueño y digamos nosotros trabajamos con el software XYZ USA de propiedad de Donald ya con ese software ya señor ¿sabe qué? nosotros trabajamos con el software XYZ USA del señor Donald si ¿sabe qué? yo trabajo con eso entonces ¿sabe qué? yo le voy a contactar con el señor Donald para que usted le compre para que usted compre directamente donde Donald de una factura con su IGB con crédito fiscal con todo lo que usted quiera va lo compra y punto yo lo que voy a hacer es llenado de eso lo voy a llenar durante el tiempo de servicio como contador que le voy a dar de manera independiente a usted excelente pero tú dices no mira escenario 2 no yo voy a comprar yo compré la licencia del software este 123 ruso del amigo Vladimir lo máximo ese software color rojo el software bien el software este lo llevo en el estudio y ahí está en la máquina lo puse en la máquina del yo sigo contador ahí está en mi máquina ya llevo mis 30 contabilidades bien bien pero yo me hago una pregunta yo me hago una pregunta yo me hago una pregunta nuevamente cuando usted entrega una olvídese de los libros electrónicos cuando usted entrega una contabilidad cuando usted entrega una contabilidad ya ¿estamos? ¿sí? bien ya me entrega la contabilidad ojo usted todavía no estaba con libros electrónicos ok ¿cómo le va a entregar? o en todo caso ¿cómo la recibe? declaro Dionisio yo al anterior contador yo hablo con el dueño que le pida que le entregue todos los libros empastados bien forraditos con todo y listo así me lo entrega disculpa ¿qué sistema de contabilidad llevan de acuerdo a la ficha RUC? ¿manual o computarizado? computarizado Dionisio ah computarizado perfecto y ahí está me entregó todos los documentos he verificado todos los documentos y también he verificado que me entregue lo que es el que me entrega ahí bien ordenadito los libros están pastaditos a color todo bien bonito así me ha entregado excelente muy bien colega lo felicito lo felicito por no ser competente es una contabilidad computarizada ¿no? sí y usted le advirtió al dueño que usted va ahora lleva la contabilidad de que el anterior contador le tiene que dar la base de datos ¿qué? no pero si es contabilidad computarizada tiene que estar empastado no tiene que pedirle la base de datos eso es un tema crítico ese es un tema crítico ¿ya? porque es un tema crítico y demás cosas vamos a comentarlo en un momento más bien a ver a ver acá me dicen sí igual nuevamente estamos con esto no se olviden muchos colegas luego me están diciendo que no les avisamos el programa de actualización contabilidad desde cero si tú quieres retomar la contabilidad pues este programa es para ti ¿te olvidaste de la contabilidad? pero has estudiado contabilidad este no es no es un curso de contabilidad para no contadores eso no tiene que haber estudiado en algún momento de su vida ¿ya? para el tema de actualizarse 24 horas cronológicas 12 sesiones inicia el 10 de noviembre cierre de inscripciones 8 de noviembre modalidad de trabajo a través de Zoom no alcanza en el horario de la programación alcanza a verlo en una sesión grabada en nuestro campus virtual va a poder acceder al material grabado durante la vigencia del programa solicite la hoja informativa a el correo eventos arroba perugestión punto rg o al whatsapp 958672735 con la señorita Claudia ya 958672735 muy bien volvemos ¿no? claro lógico Dionisio nos dejaste ahí pensando en el tema de qué pensando en la base de datos ¿cómo es eso de la base de datos? Dionisio yo usualmente trabajo con el software el 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 le Donald yo trabajo con el XYZ USA que es el máximo ese software pero yo me he enterado que el anterior contado trabajaba con el 123 ruso y yo no sé ese software y además ese software no me parece pues aún cuando no te caiga el software 123 ruso como la contabilidad de los ejercicios anteriores se llevó en ese software necesitas la base de datos ese es un tema que muchos colegas en la práctica cuando reciben la contabilidad se olvidan y piensan que con la documentación con los libros empastados ya está muchos piensan que cuando va a haber una fiscalización estamos hablando de contabilidad física en libros físicos va a agarrar tu empastado el auditor tributario va a agarrar con su calculadora va a agarrar con su calculadora y va a sumar ahí va a agarrar tu libro empastado y va a sumar ahí y va a ver si cuadra acá lo hago si cuadra o no cuadra así va a estar ¿tú crees que va a hacerlo así? no imposible solamente el empastado lo va a ver para ver si hubo atraso o no hubo atraso porque si quieres revisar a fondo lo va a hacer sobre tu base de datos y para tu base de datos obviamente por si no lo sabes existen software de análisis de datos que estos softwares le conocen entre comillas como softwares de auditoría ¿sabías que hay software de auditoría? no en realidad no existe un software de auditoría porque si nosotros técnicamente diríamos software de auditoría va a la redundancia esos softwares reemplazarían fue el auditor yo haría ¿qué sería un software de auditoría? acá dice dictamen en el menú saca el dictamen acá la carta de control interno acá informe eso no existe pero si existe software de análisis de datos y la administración tributaria usa sistemas de administración yo sé que ahora con los libros electrónicos probablemente esta tendencia uno piense que no lo usa pero sin embargo sí es importante porque en algunos casos en auditorías integrales se solicita la base de datos ya hay de ti que no pediste la base de datos entonces es lo crítico no basta con decirle señor yo voy a llevar su contabilidad a pedir de 2020 a que el anterior contador le tiene que dejar todo empastado los libros ordenados yo no me hago cargo de eso pero tiene que dejármelo así también la base de datos ¿por qué? porque llevo con la contabilidad con el software él lo lleva con el 123 ruso pero yo llevo con el USA el XYZ pero igual me tiene que dejar el backup y la contabilidad claro porque si no no está y tú que vas a dejar una contabilidad que tienes 30 contabilidades en tu computadora cuando entregues las contabilidades deja el backup o quieres que te correteen todo el día no yo he dejado todo empastado todos los libros ya no sé me cambié de oficio te van a seguir buscando en caso de una victoria integral de esa empresa y si esa empresa es exitosa peor aún ¿ya? así que mucho cuidado bien primer punto tocado checklist al primer punto checklist al primer punto Dionisio ¿cuál es el segundo punto que vas a comentar? bueno dijiste que ibas a comentar otro punto sí claro te dije que ibas a comentar el otro el otro punto que vamos a abordar ¿ya? el otro punto que quiero abordar con ustedes es el punto que se refiere a los niveles de software contable ¿ya? el otro punto que quiero comentar con ustedes es el tema de los niveles de software contable ¿no? entonces uno me dice pero ¿cómo se trabaja este tema de los niveles de software contable? o sea ¿cómo funciona? ¿cómo se analiza? ¿cómo es que se viene a trabajar analizar estos temas ¿no? es una muy buena pregunta que vamos a abordar nosotros en un momento más ¿ya? el tema de niveles de software el día de mañana para los colegas que son contadores sobre todo vamos a desarrollar el taller de elaboración de notas a los estados financieros no te olvides hay colegas que luego me dicen oye ¿no me avisaste? sí y un tema que está como pendiente siempre para muchos colegas ¿ya? y si tú ya eres regresado bueno también no basta yo solamente sé balance general y estadio ganas y perdi para comenzar ni siquiera se llaman así ya sabes tu checklist situación financiera resultados cambios flujo ya está el checklist en tu vida y notas no pues es para la empresa grande no es para la empresa grande amigo todos así como tú sabes un balance de un estado cosa que esos nombres no están tienen que saber notas no eso es solamente para los que saben IF no es para los que saben IF sabías que las notas también se pueden preparar sin IF yo comenté en una sesión anterior tras anterior creo que hace dos tres días tres sesiones estuve comentando con ustedes si la memoria no me falla sobre notas y estuve hablando de notas con y sin IF y cómo se trabaja en una empresa lo estuve comentando ya entonces no te olvides ese tema no lo dejes pasar 29 y 30 de octubre en horas de la noche 7 y media a 10 solicita la hoja informativa como siempre a Claudia al correo eventos arroba perugestión punto reje o al whatsapp 958 672 735 958 672 735 ok vamos a este tema entonces me hice niveles de software otro tema también que es bastante bonito vamos a ir a nuestra pizarrita ya vamos a trabajar con nuestra pizarrita ok entonces Dionisio a ver a ver a ver a ver cómo es eso de de lo que tú estás hablando cómo es eso de niveles de software sabías tú que existen niveles de software sabías que funcionan así no 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 sabía que funcionaba así cómo cómo es eso a ver me puedes aclarar un poquito yo pensé que solamente era la contabilidad nada más yo pensé que solamente era la contabilidad nada más me dice ah pues amigo la la no basta con decir que solamente está en la contabilidad nada más no basta con eso no basta con eso ya entonces nosotros tenemos que tener cuidado acerca de los niveles de software lo conoces sabes cómo funciona sabes cómo trabaja ah sí entonces si no lo sabías voy a compartirlo contigo ahora nos quieres ayudar a las sesiones que hacemos casi diariamente fácil fácil nos compartes en este momento todos formamos parte de un grupo tú tú que estás ahora siguiéndome formas parte de un grupo de cualquier grupo de los que tú tienes sí y si ahorita compartes en el grupo en el grupo en el cual tú perteneces nos ayudas también y hay otra persona imagínate otro colega que esta información que le estamos dando le va a ser de utilidad a lo mejor le ayuda a tomar una mejor decisión sobre comprar un software contable o va a aprender ahora acerca de niveles de software entonces también compártelo fácil simplemente le das clic en la parte de abajo dice compartir compartes el vídeo en los grupos en los cuales tú participas y nos ayudas un montón ok y también a los colegas que están viendo la presentación vamos con esto niveles de software se llama bien acá disculpe más bien voy a anotar y la letra no es muy buena que digamos niveles de software este es un vídeo que tú también lo puedes encontrar en youtube toque este tema no es la primera vez que lo toco en el canal de youtube nos sigues en youtube como cpc dionicio canagua y vas a encontrar también este tema niveles de software a ver tengo tres niveles yo considero tres niveles uno dos tres ya el primero se llama el nivel de software contable ya está así le vamos a llamar el segundo se llama yo tengo la idea el que se llama software integrado qué características tiene eso lo vamos a descubrir en un momento más y el otro el otro es un sistema administrativo y nosotros como contadores tenemos que saber administrativo y nosotros como contadores tenemos que saber orientar y detectar la necesidad de la empresa con respecto a este tema tenemos que saber tenemos que conocer la forma de orientar a la empresa y decirle ¿sabe qué amigo? esto funciona de esta manera o esto funciona de la otra tenemos que orientarlo no hay de otra ya no hay de otra entonces hay que saberlo orientar hay que saberlo orientar a la empresa hay que saberlo orientar bien a ver ¿qué se entiende por un software ¿qué se entiende por un software contable? esa es la pregunta que nosotros nos llamaba la atención bueno software contable usualmente es el que conocemos lo maneja el contador o el asistente y solamente afecta al proceso contable entonces podemos decir nosotros ah mira lo maneja el contador solamente afecta al proceso contable ya es decir un proceso contable implica que vamos a terminar en un estado financiero en los grupos de estados financieros a ver Dionisio y dame un ejemplo ahora del siguiente nivel el sistema integrado bueno está integrado por un sistema contable más por ejemplo nosotros ahora nos damos cuenta que en la empresa necesitan comprobantes electrónicos y como necesitan comprobantes electrónicos se adquiere un módulo de facturación electrónica hay entonces un sistema de comprobantes electrónicos ya entonces el hecho de que ya esa empresa adquiera algunos módulos módulo de de comprobantes electrónicos módulo de tesorería módulo de almacén y otros módulos entonces ya se convierte en sistema integrado mi recomendación es si tú vas a adquirir módulos creo que lo más razonable es primero consultar cotizar preguntar con tu proveedor de software contable porque usualmente cuando uno adquiere un módulo que integra el software contable nos ayuda bastante en la carrera por ejemplo imagínate tú tienes un software contable y tienes un módulo de comprobantes electrónicos de tu mismo proveedor lo más probable es que cuando tú emitas un bueno tú no cuando la empresa emita comprobantes electrónicos eso le permita automáticamente integrarse a tu contabilidad ya de manera automática se va registrando esas ventas lógicamente dentro de tu empresa no en el software contable ya no hay que digitar las ventas excelente esa es la ventaja de los integrados y si compraste un tú no si compró la empresa un software de almacén un módulo de almacén pues ya integra la contabilidad maravilloso sería ideal ya bueno si no logras eso bueno no te queda más que tú tienes tu software contable de un proveedor y el software el integrado lo tienes de otro proveedor y bueno ahí hay que tener un poco de paciencia y el tercer nivel que nosotros detectamos aquí es el sistema administrativo que es cuando todas las áreas ahí vamos a poner todas las áreas de la empresa están bajo el efecto de un mismo sistema bueno voy a hacer publicidad ahora un software por ejemplo podemos decir el SAP ¿no? el Oracle por citar por no citar algún otro tipo de software entonces ahí más bien la contabilidad forma parte de ¿no? y el contador tiene un distinto papel cumple distinto papel ¿y sabes por qué te digo estos tres niveles de software? ¿por qué te comento estos tres niveles de software? porque son críticos son críticos al momento de ver el papel del contador con la empresa no es lo mismo trabajar con un sistema contable con un sistema integrado y con un sistema administrativo la labor del contador se hace muy difícil desde temas tan banales como la implementación de un del plan contable cambio de plan contable general empresarial el efecto es muy diferente en cada uno de esos niveles entonces es conveniente que tú como profesional sepas exactamente dónde está tu empresa crítico para poder trabajar esto ¿ok? muy bien entonces hemos abordado esos dos temas la primera pregunta ¿qué software contable me recomienda? y también hemos hablado de niveles de software temas clásicos que nosotros tenemos que trabajar siempre en nuestra contabilidad ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace?